¡Muy elevado! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡ vole? ¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Eh, eh! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡Tiado!! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡F« ! No, 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 no. Hace una finta, lo tira para Víctor. Danía hace un engaño, justo para el sector, manda su pase, es cierto que está para Víctor. Nueva oportunidad de incrementar el marcador para Dux. Jacobo, Jacobo hace una finta, manda su pase. Jacobo, centro un poco alto, hace un engaño, manda su pase y... ¡Incompleto! El número uno, Polo, no puede quedarse con la bola, un pase demasiado alto, pero hay un pañuelo. Los árbitros se están deliberando para... Jacobo, Jacobo hace un pase cortito, que no se puede quedar, la bola, la número 14, ¡Incompleto! Jacobo, Jacobo manda su pase. Ay, muy raro ver a este jugador. ¡Gracias!